cómo están mis amigos vemos aquí un pequeño ejercicio con la micro bit en esencia lo que va a hacer el circuito es encender el led con el pulsador a y apagarlo con el pulsador b se requiere de un transistor porque la corriente de salida de la micro bit es muy pequeña realmente para lograr encender el led necesitamos de poner un amplificador de corriente en este caso un transistor npn de la corriente que obtenemos de la salida cero es amplificada por este transistor y eso hace que nuestro led ilumine mejor si no le pongo el transistor se ve muy teneo el código muy sencillo simplemente tenemos dos instrucciones con el botón a el pin de salida p0 lo ponemos en alto y con el botón b el pin de salida p0 lo ponemos en bajo simplemente tomamos estas dos funciones y logramos encender y apagar el led oprimiendo los botones este es un rango muy sencillo y vamos a empezar a trabajar con programas bastante sencillos la idea es que poco a poco vayamos ahondando en el conocimiento de la micro bit de esa manera podemos tener un aprendizaje secuencial esto obviamente para puede ser sexto séptimo grado y vamos a ir ahondando poco a poco en todas las funciones que tiene la programación de la micro bits espero que les guste vamos a seguir subiendo vídeos que les dé bastantes likes que lo apoyen de esa manera pues yo me motivo a hacer más entonces nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego